La salud pública, la salud pública, como lo digo, tiene que ser pública. Y hay que robustecer el servicio de la salud pública, volver a reflorecer aquel programa que creara el doctor Alvarado, que es la atención primaria de la salud, donde lo importante es el asistente social, porque va a detectar los problemas que tiene la familia, va a ir a visitarlos dos o tres veces por año y hacer un relevamiento familiar y las necesidades y los problemas que tiene. Usando las leyes que hay, transparentar la función pública. Sabemos que vamos a decirlo en una función de una administración pública fundida, pero hay que decirlo, hay que decirlo con estadísticas y con datos. Ya el gobierno que ha ganado, esperamos ser nosotros, se pone en contacto con el gobierno que sale y le empieza a dar información. Esa información es hacerla pública. Hacerla pública a todos, para que todos los ciudadanos conozcan el servicio. Y de allí en adelante decir todos los días y todas las semanas qué hacemos nosotros en el gobierno. Esa es la primera medida que hago. Lo acompaño solidariamente, lo acompaño con toda mi solidaridad. Es una persona que necesita ser atendida ya, de manera muy digna. Ella no admite dirección. Es sabido que hay gente que no llega a fin de mes y duele, duele muchísimo. Me solidarizo con ellos y le digo como esperanza, vamos a trabajar para que eso no vuelva a pasar más en Cucutí. Quizás me cuesta mucho decirlo porque formo parte de algo muy íntimo mío, ¿no? Se lo di a mi madre. En eso. Soy un lector empedernido. Todos los días le dedico a la lectura. El último se llama Puerta de Hierro, de Juan López de López. Uno fue la señora de la Perón. Una mujer convencida en la lucha contra la pobreza. Otro es el Perón Mandela. Un hombre que pasó 27 años subido en prisión y salió sin odios. Otro es los estadistas que hemos tenido nosotros en la historia política argentina. Domingo Faustino Sarmiento, que nos sacó de nuestra analfabetismo. Julio Argentino Roca. Fue dos veces presidente de la nación y, bueno, integró a la nación argentina, la unión. El Roca Sáenz Pérez, de canales electorales. Juan Domingo Perón, que nos abre las puertas de la universidad. El Papa Francisco. Nuestra reina máxima. Que nos honra con su presencia y su actitud en el mundo antiguo. Y esto de seguir enseñando, tratando de iluminar algún foco para que los jóvenes vean que la política no es lo que hemos vivido en los últimos años, sino que puede haber otro camino que es el bien común. Me gusta mucho. ¿Qué es el bien común? 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 ¿Qué es el bien común?